había sido movida y ruidosa. Los hinchas de River molestaron a los jugadores en el Pirata para que no descansen y lleguen mal dormidos al partido. Hasta una bomba de humo tiraron en el hotel. Ya tiene que tener un límite. Hay un límite. Pueden haber tirado bombas, pero hasta un límite. No se puede seguir toda la noche tirando bombas y nadie hace nada. Armando la bomba de humo que tiraron dentro del hotel, ¿era gente que estaba hospedada en el hotel o no? Sí, así me lo dijeron acá los gerentes del hotel. Pero las cartas se ven sobre la mesa. En la cancha se empezó a escribir la historia grande del Pirata. Finito, pero opsa y al fin, el Celeste abría el marcador. Pero el gol no fue válido. El tiro libre lo pateó el hacha. Y al peinarla, el picante Pereira dejó adelantado a los que venían por atrás. En la retina estaba el gol de Belgrano. Cuando Pavone la bajó entre dos jugadores y de media vuelta la mandó a guardar. Uno a cero se ponía River. Los hinchas no lo podían creer. Iban cinco minutos en el primer tiempo. Había que aguantar. Y así fue. Pesota se equivocó para los dos lados. Targets que no se mostraron y penales que no se cobraron. Terminando el año pasado, Guillermo Farré fue papá. Belgrano estaba último y como nombre le puso a su hijo, Salvador. Cosas de la vida. Hoy, el pirata es de primera y Farré hizo el gol de la historia. Pero faltaba suspenso en el partido. Penal para River. También empujó Camuso y... Para mí, para mí es un roce normal. Y yo le dije a Juanca, le digo, salvame en esta por favor. Y le dije, obviamente, le dije, salvaste. El pabón es que realmente patee al otro lado, fuerte, arriba. Y me iba a tirar para ese lado. Y no sé por qué me tiré para... ¿Intuición? No, no sé si fue intuición. Para mí me mandaron un tiste a la derecha que... Y bueno, no sé. ¿Qué pensaste en el penal cuando atacó Lave? Antes que atacó Lave. ¿Qué pensaste? ¿Qué piensas? Se nos paró el corazón. Festejos en la intimidad. Casi dos horas después de haber terminado el partido. Belgrano. De primera. Y en las puertas de las aulas en el colegio de River. Quedaba la imagen de la categoría en la que jugara el millo. En una categoría tan difícil como Nacional de jugar tres promociones es muy meritorio. Así que es muy merecido por el grupo y por la familia de todos los compañeros que seguramente sufren a la de nosotros. Había salido campeón con las palmas nada más. O sea que mirá vos, lo que a mí me regaló Dios desde arriba es salir campeón con el equipo de cual soy hincha con las palmas. Y ascender con Belgrano, el equipo de cual también soy hincha. Entonces, con esas cosas a mí me bastan. Misión cumplida. Un sueño hecho realidad. Una realidad histórica. Belgrano es de primera y ascendió en la mismísima cancha de River en el Monumental de Núñez. Dejando el camino y haciendo que descienda este histórico equipo de primera división. Belgrano ahora jugará en la máxima categoría del fútbol argentino. ¿Va a subir como presidente de un club de primera? Así es. Gracias a Dios. Misión cumplida. Sí, todavía tenemos que solidificar a Belgrano, hacerlo que pueda durar muchos años en primera. Y para eso hay mucho trabajo para hacer. Pero hay buena base esta vez. Sí, sí, claro. Por supuesto que sí. La verdad estábamos pensando, viendo el partido de ayer, que cuando el pique...